Soy marihuana y me duele, madre me encanta mucho en la pinche, vota a los 18 veces ¡Ay no! Si está orinando, que venga regando toda la casa, pero tráemela Vamos a ir por 10 años Y vamos a entrar a la fuerza para aventarla a la alberca de este lado, el salón como estás de acá Ok, ok No, 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 no Por allá no nos pasen por acá No, por acá, por acá Ah, me va a dar el chulo que me rompe aquí na es pala ¡Papida! ¡Nos mato el patrón! Ya, tráemos en cargo patrón Ese vas a matar Va, va, va Tranquila, tranquilaodle Esto fue un levanton Vamos a traer el encarguito ¡Una, dos, tres!